Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Amarili Gorman y ya saben que yo les platico la breve historia de alguien para que ustedes no lo tengan que estudiar. Yo se los cuento como un chisme, porque me encanta el chisme. Y esta tarde vamos a hablar de Blaise Pascal. Primero que nada, aclaremos quién fue Blaise Pascal. Este hombrecito fue un matemático, científico, filósofo, sociólogo, matemático... ¡Ay, ya dije matemático! Bueno, hizo muchísimas, muchísimas cosas y es muy importante en la historia. Él nació un 19 de junio de 1623. Destacamos que Blaise Pascal tuvo grandes aportaciones para la historia natural, para las matemáticas, hizo el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas, también tiene estudios sobre los fluidos y también hace la aclaración de conceptos como lo es la presión, que no estaban bien definidos, entonces él se dedica a esa parte. Es una persona muy importante para la historia y vamos a hablar un poquito de sus experimentos. Chéquense este show, amigos. Como les dije, Pascal está enfocado principalmente en los fluidos y en la presión de los mismos, entonces nos obsequia a todos nosotros este principio que dice básicamente lo siguiente. Al ejercerse presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Tú mismo puedes comprobar esto en casa, haciendo un experimento bien, bien sencillito. Chécate. Vas a agarrar un globo, lo vas a llenar de agua, le vas a hacer varios hoyitos, lo vas a apretar como exprimiendo y verás que el agua sale por la misma cantidad y con la misma intensidad por cada uno de los agujeros. También lo puedes hacer con una botella. Este mismo principio se utilizó para experimentos como la prensa hidráulica, cuyo objetivo es extender el principio de Pascal y utilizarlo para construir un dispositivo amplificador de fuerza. Ahora sí viene la parte que nos interesa a todos los chismes. ¿Ven que les dije que era el niño prodigio de las matemáticas? Bueno, pues a los 12 años descubrió que los ángulos de un triángulo sumaban dos rectos e hizo un trabajo sobre la comunicación de los sonidos. A los 14 años acompañaba a su padre a las reuniones de Mersenay. A los 16 presentó en estas reuniones una serie de teoremas de geometría proyectiva, incluido el hexágono místico, y a los 20 ideó la primera máquina de calcular. Es bien sabido que Pascal demostró la existencia del vacío, sin embargo, Descartes no estaba de acuerdo con este tema, así es que Pascal lo que dijo irónicamente fue que tenía demasiado vacío en su cabeza. Pascal resolvió el problema del cálculo del área y del volumen del cuerpo de revolución generado por la cicloide al girar alrededor del eje OX. Su estudio sobre los coeficientes de la binominal llevaron a Newton a descubrir el teorema general de la binominal para exponer negativos y fraccionarios. Otro chismecito es que una vez viajó en un carruaje y los caballos se desbocaron, quedó colgando de un puente en el río Sena. Pascal no sufrió daños físicos, pero sí psicológicos. Después de un trastorno depresivo y una experiencia religiosa profunda, en 1654 Pascal se dedicó también a la filosofía y a la teología. Y por último, estamos acostumbrados a decir Blaise Pascal, lo cual es un error porque el nombre es francés, su pronunciación correcta es Blaise Pascal. Sus experimentos fueron sumamente importantes y siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Espero que les haya servido esta información, que les haya gustado y sobre todo, si tienen dudas, ya saben que aquí se las resolvemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!